antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives las notificaciones del canal para que estés al tanto de mi actividad reciente en youtube gracias Groenlandia una particular zona por su más que curioso hábitat e inhóspito terreno asociado a un origen remoto en muchas ocasiones hace deslumbrar vestigios que reavivan un pasado no tan distante ya que hace contados meses entre finales de agosto del año pasado se hizo presente un oscuro emergimiento que te aseguro antaño sus fines no eran propiamente pacíficos pues un complejo sistema de rieles y túneles ocultos bajo capas de hielo como se ha teorizado parte de un plan secreto iniciado en 1959 y desactivado ocho años después parece corresponder a una no concretada base militar ultra secreta del gobierno estadounidense pues se cree que los eeuu desarrolló de manera encubierta de la opinión pública entre 1960 y 1966 un entramado que contemplaba la colocación de 600 misiles balísticos intercontinentales haciendo de este un presumible complejo militar de alto impacto armamentístico y científico asimismo contando con más de 21 túneles bajo el hielo y de unas comodidades extraordinarias en función de su ubicación una potente estación de radares una escuadrilla de casas reactivos oculto bajo el hielo que serían lanzados con ayuda de catapultas de vapor baterías de misiles para derribar los misiles soviéticos o una brigada de paracaidistas lista para ocupar las bases de la unión soviética en siberia las anteriores fueron algunas de las ideas que eeuu contempló llevar a cabo en los hielos de groenlandia la idea con mayor futuro era la ubicación de sistemas de misiles y antimisiles en hangares bajo el hielo en el pasar de los seis años que duró tal proyecto estados unidos se hizo con el haber logrado construir una base militar atribuyéndosele bajo el nombre de cam century en el cual fueron trasladados a parte toda clase de elementos biológicos químicos y radioactivos según la versión oficialista su finalidad en principio no era sino llevar a cabo investigaciones científicas pero la verdadera razón parece haber sido develada recientemente probar la viabilidad de enterrar misiles nucleares bajo el hielo en un esfuerzo conocido como proyecto ice world en el contexto de la guerra fría el coronel del ejército de los eeuu john h kerkerin fue el militar puesto al frente de aquel ambicioso proyecto que construiría literalmente una ciudad subterránea bajo el hielo de negro en el ángel en 1959 en 1959 y bajo el nombre en clave y no exclamado de proyecto ice world el centro de desarrollo e investigación polar de los estados unidos colocó en marcha todo un entramado para construir la ciudad subterránea bajo las capas de hielo de la isla ubicada 800.000 kilómetros al sur del polo norte entre los océanos atlántico y glaciar ártico era una disposición táctica y geográfica que lo hacía idóneo para cumplir sus objetivos de agresión nuclear contra la unión soviética el lugar elegido constaba de una meseta 1883 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura media de unos menos 23 grados centígrados no obstante ésta podía alcanzar hasta los menos 53 grados robustas tuneladoras fueron trasladadas hasta el lugar realizando toda una estructura de largos pasillos subterráneos que acabaron albergando una central nuclear cuyo coste de traslado se cree había superado los cinco millones de dólares y a través de una línea ferroviaria de más de tres kilómetros se conectaban los 21 túneles interiores y una calle central de aproximadamente mil metros de larga 30 edificios interiores realizados por placas de madera prefabricadas en ellos se hallaban las viviendas biblioteca servicios médicos y religiosos lugares de ocio y servicio cantina teatro peluquería lavandería almacenes laboratorios y todo lo imprescindible para llevar una vida lo más placente y siniestramente posible en aquel lugar tan hostil sumado a la estancia de poder llevar con normalidad el trabajo encomendado a los militares que allí residían el suministro de agua que recibía el entonces mal denominado camp century se realizaba a través de un bombeo de vapor de un pozo de hielo por el cual el elemento líquido que se utilizaba pertenecía a la nieve caída sobre groenlandia ya que de hecho mientras la instalación estuvo en funcionamiento el personal debía retirar más de 120 toneladas de nieve y hielo para evitar que las paredes y el techo de la construcción se vinieran abajo eeuu logró con éxito por un tiempo esconder sus planes militares con ayuda de científicos que negaban cualquier acusación del trabajo militar que pudiera estarse llevando a cabo en groenlandia sin embargo los medios de comunicación poco a poco fueron descubriendo los secretos que ocultaba el pentágono sobre la militarización de groenlandia todo se preparó para simular un centro de investigación y experimentación científica pero en realidad dicho complejo escondía todo un armazón de defensa militar que pretendía trasladar hasta allí a que el centro de operaciones debido en gran medida a su perfecta ubicación a medio camino entre nueva york y moscú pero todo aquel monumental montaje que tuvo un coste de alrededor de 8 millones de dólares de pocos sirvió ya que tras varios años de construcción y que en 1962 la compactación de la nieve en el techo de la base afectó la central nuclear y dos años después la deformación de los túneles puso en peligro el funcionamiento del reactor. Por lo que, bajo esas circunstancias, se provocó el desmantelamiento de la planta nuclear. Teniendo apenas una producción activa, se abandonó el proyecto en el año 1966. El mayor problema con el que se localizaron, se presume, fue el movimiento de los glaciares, ya que este amenazaba con colapsar los túneles y, tal y como se dio por finiquitado, fueron derrumbándose. Hasta 1997 no se dieron a conocer los detalles del proyecto Iceworm. Tras desclasificarse, los documentos por parte del Instituto Danés de Política Exterior, que facilitó un informe a petición del parlamento de su país, que dio de vida cuenta de los planes norteamericanos en Groenlandia. Esta isla pertenece a Dinamarca, país que se había declarado en 1957 territorio libre de armamento nuclear, pero que a los Estados Unidos no le importó en lo absoluto. Y más siniestro aún, es que, aunque el cierre de Camp Century fue ciertamente un fiasco, teniendo en cuenta los millones de dólares invertidos, el Pentágono presentó los resultados del proyecto como un éxito total. Estados Unidos, aseguraba, demostró su capacidad tecnológica para la construcción de condiciones árticas, lo que finalmente nos lleva a pensar. ¿Qué estarán planeando? O si no es que ya se está llevando a cabo a la acción y bajo coartada, bases secretas altamente avanzadas y con una mirada no precisamente terrestre. Y la mayoría sabe a qué me refiero con esto. игop has firstbal done over me. O si no es que ya se está llevando a cabo a la acción y ahora va, está llevando a cabo a la acción, ¿Qué te магазina es alguien no hay? Assad tiene suena, no hay dudas, en el consciously